Hasta ahora hemos estado hablando de qué es el acompañamiento espiritual. Hemos hablado de que sobre todo no es un programa, sino es una mentalidad, es una manera de entender la relación con el joven. Hemos definido lo que era un mentor, hemos hecho referencia a la antigua Grecia. También he compartido contigo por qué es importante que los jóvenes tengan un mentor, cuáles son las situaciones y las realidades que hacen imprescindible el mentorado. Después hablamos de cuál es el propósito final del acompañamiento espiritual, formar a Cristo en la vida de las personas y que hagan una contribución al reino. Lo enmarcamos también dentro de lo que es el contexto pedagógico. El acompañamiento espiritual forma parte de los cinco acercamientos que Jesús utilizó al trabajar con las personas. Hemos visto también un ejemplo de lo que sería un mentor o un acompañante espiritual en la persona de Bernabé y después vimos la ilustración del camino de Maús y cómo eso lo podíamos aplicar a la hora de trabajar con los jóvenes. Por último, también señalamos algunas de las características que debería de tener un mentor. Ahora me gustaría compartir algunas herramientas que pueden serte muy útiles cuando lleves a cabo el trabajo de acompañamiento espiritual. La primera de estas herramientas es escuchar activamente. Déjame que haga referencia a la escritura. En el libro del profeta Jeremías, Dios a través del profeta se queja de que su pueblo no lo escucha, de que él habla pero su pueblo no lo escucha. Y en la carta que Santiago, el hermano de Jesús escribió, dice que todo hombre sea pronto para escuchar y sea tardo para hablar. Una de las cosas súper importantes, algo que te va a ayudar muchísimo en tu trabajo de acompañamiento espiritual, es escuchar a los demás. Hay una frase de un escritor cristiano que se llama Henry Nowen que dice que la escucha es una manera de practicar la hospitalidad. Cuando tú estás escuchando a una persona le estás transmitiendo un sentido de que la persona es importante, de que aquello que tiene que decir para ti es significativo. De la misma manera, tanto tú como yo hemos experimentado lo mal que uno se siente cuando alguien no te escucha, como uno se siente ignorado, como uno se siente no valorado, como uno siente que realmente no es importante. La escucha es una de las tremendas herramientas que Dios nos da para poder bendecir y para poder acompañar espiritualmente a las personas. Hay diferentes tipos de escucha. Hay una escucha que es la escucha puramente biológica. Si ahora te paras un momento y escuchas a tu alrededor, verás que hay sonidos. Nosotros que estamos ahora grabando estos vídeos, hemos escuchado que había pájaros alrededor. Hay incluso el ruido imperceptible de las máquinas que están grabando. Esa es la escucha biológica. Luego está también lo que podríamos llamar la escucha fingida. La escucha fingida es cuando tú pretendes que estás escuchando a alguien, pero realmente no lo estás escuchando. A veces cuando estamos trabajando con un joven, con un muchacho o con una muchacha, no lo escuchamos. Simplemente, lo que estamos es maquinando en nuestra mente o elaborando lo que le vamos a decir. Luego también está lo que podemos llamar la escucha selectiva. La escucha selectiva es que del mensaje únicamente escuchamos aquello que nos interesa, aquello que es significativo para nosotros, aquello que nos importa, pero desechamos el resto del mensaje. También tenemos lo que llamamos la escucha activa. Y la escucha activa es cuando realmente estamos poniendo todos nuestros sentidos, cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón está realmente enfocado en escuchar lo que la otra persona nos está diciendo. Esta forma de escucha, si me permites decirlo, es la escucha que nos tiene hacia nosotros. Es una escucha empática, es una escucha en que realmente nos interesa, en que realmente lo que la otra persona nos está diciendo es significativo y es importante para nosotros. En el acompañamiento espiritual hay un tiempo para dar consejos, hay un tiempo para orientar a la persona. Pero si no escuchamos nuestra orientación, nuestro consejo, la manera en que hagamos relevante la palabra de Dios en la vida del joven carecerá de significado, simplemente porque no lo hemos escuchado. Finalmente, hay varias maneras de escuchar. Tú puedes escuchar, por ejemplo, con tu cuerpo. El lenguaje corporal es tremendamente importante. Si yo simplemente te estoy escuchando, pero no te estoy mirando, eso significa que no te estoy parando atención, que no es significativo lo que tú me estás diciendo. Tal vez mis orejas están escuchando, pero mi lenguaje corporal está diciendo que no. También yo puedo escuchar con mis palabras. Escucho con mis palabras cuando te estoy diciendo, déjame estar seguro de que he entendido lo que me has dicho. Déjame que repita lo último que has dicho porque me ha parecido muy significativo. ¿Es cierto lo que estás comentando? Con mis palabras, con mis afirmaciones o con mis preguntas, yo puedo confirmarle a la persona que realmente le estoy escuchando. También yo escucho con mi intuición. A veces es tan importante lo que la persona no nos está diciendo como aquello que la persona nos está diciendo. También nosotros podemos escuchar con el Espíritu Santo y esto para mí es tremendamente importante. Muy a menudo, cuando yo estoy acompañando espiritualmente a las personas, mentalmente estoy en oración pidiéndole al Espíritu Santo que realmente me ayude a entender lo que está pasando, que me ayude a escuchar más allá de lo evidente, que me ayude a discernir lo que está sucediendo en medio de esta conversación. Así que una de las herramientas más importantes que puedes utilizar en tu acompañamiento espiritual es escuchar. Recuerda, todos debemos de ser tardos para hablar y tenemos que ser prontos para escuchar. Escucha no solamente con tus orejas, escucha realmente con tu corazón, escucha de manera empática, escucha permitiendo que el Espíritu Santo te pueda ayudar a discernir lo que está sucediendo en la vida de la persona.